Buenas chavales, aquí Lord Gamer y hoy os traigo un nuevo juego, el Factorio. Bueno, nuevo, nuevo no es. Acaba de salir, no sé si ayer o antes de ayer, hace un par de días, la versión definitiva. Este juego lleva mucho tiempo en Early Access y es un juegazo, este juego es un juegazo. Es parecido a lo que hemos jugado, bueno, parecido. Es del estilo de algunos juegos que he estado jugando estos días. El Shaped.io, por ejemplo, o el Satisfactory en 3D. Es de ese estilo, de gestión de automatismos y tal. Pues nada, vamos a echarle una partida. Vamos a echarle una partida. Vamos a echarle una partida. Podríamos hacer el tutorial. Es que yo hace... ¿Cuánto hace que no juego yo a esto? ¿Cuánto hace que no juego yo a esto? ¿Hacemos un tutorial? ¿Hacemos un tutorial y luego hacemos el modo libre? ¿Hago un capítulo de tutorial? Puesto minero... ¿O vamos ya directamente al modo libre? Yo creo que voy a hacer el modo libre. Sin más, hacemos el modo libre Hacemos el modo libre ya Debería hacer el tutorial solo para acordarme De lo básico Primero talar leña y tal Vamos a hacer el tutorial Si tal, venga, vamos a darle Ya os digo, hace Yo que sé Hace muchísimo que no puedo hacer Vale, ok Vale, lo tipico Venga Ok, venga Vamos a miniar un poquillo de hierro A mano Ahora más de cuatro años que no juego yo a esto Necesitamos piedra Pues vamos a minar piedra que hay por aquí Cinco me pedí Este juego ya os digo que es un puto vicio Es un puto vicio este juego Vale ¿Dónde lo ponemos? Como es el tutorial da igual Ahora le tenemos que meter leña supongo Vale, podemos coger carbón directamente Eh Es pa' vida Vamos a meterle 10 Ya veis Ya veis Es de automatismos y tal De ir haciendo materiales Como el satisfactory Solo que Este juego ha salido antes Bueno, ha salido antes Sí, bueno, sí Bueno, sí Pues el satisfactory también está en En desarrollo Vale Perforador a vapor Ok Vamos a ver Deberíamos Deberíamos primero el carbón Deberíamos hacer primero el carbón Deberíamos hacer primero el carbón Deberíamos hacer primero el carbón Deberíamos hacerтивísimes Pero si le vamos a hacer al carbón ¡Vale! Vale Vale La vamos a poner Vale, necesitamos ponerle combustible Ahí mismo Vale, vamos recogiendo por ahí Cofre de madera ¿Qué me pide el cofre de madera? Madera Vamos a pillar un poquillo de madera Ahí estamos Más madera Vale Cofre de madera Ok, debajo de la zona de descarga De la perforadora ¿Dónde exactamente? Aquí Ahí estamos Vale, vale, vale Ahora lo va metiendo en el cofre Ok, vamos a pillar un poquillo de madera Ok, vamos a pillar un poquillo de madera ¿Qué es lo que me pide el cofre de madera? ¿Qué es lo que me pide el cofre de madera? Eh, a la F ¿Cómo se cogía esto, tío? A ver, hombre A ver, hombre Así A ver, hola, F Vienen las cintas Ahora Vemos las cintas y poco más Y hacemos una partida entera Hacemos una partida de un juego libre Le daré unos cuantos días Hasta el día 20 o así, ya os digo No, no, no Ahí estamos, vale Este brazo lo que está haciendo Cogiendo el carbón de aquí A ver, hombre Siempre me equivoco No hay No había una tecla Se coge todos los objetos del cofre de hierro Vale, por allá Bueno, tengo que ver las teclas Al shift Al shift, vale Venga Venga Con el espacio Ok Vamos a ver Eso está al revés Exactamente Está este Ahí Vale Vale, tenemos que hacer Hornos de piedra Varios hornos de piedra Vamos a buscar piedra Por aquí hay piedra A ver A ver, mira, campeón Vale Nos pido una perforadora a vapor Vamos a construir una aquí Vale Necesito placas Engranajes Vamos a meter combustible aquí A todo esto Y 16 por aquí Y 16 por aquí Vale Perforadora a vapor Que me pide Vale, necesito placas de hierro Para hacer engranajes Vamos a coger aquí Solo 5 tienes Me ha quedado sin combustible esto Vamos aquí Vamos a coger todo Lo voy a meter Todo aquí Directamente A esto le queda Uno Vamos a meter La mitad El abrazo Mecánico La otra mitad Ahí estamos Y aquí La extractora de hierro Se ha quedado también Sin combustible Vamos para aquí Vamos para aquí Venga Vamos a hacer Unos cuantos engranajes Me los piden Me los piden para Para esto Perforadora a vapor Necesito placas de hierro Ok Vamos a hacer una perforadora aquí Para sacar piedra Un momentillo Un momentillo Vale Vamos a hacer aquí una perforadora Para sacar piedra Aquí mismo Aquí mismo No La he puesto al revés Como se rotaba Ahí Ahí tenemos que meter combustible Vamos a meter Vamos a meter veinte Veinte ya A ver hombre A ver Ahí estamos Horro de piedra Cinco Necesitamos piedra Hay que poner un cofre Aquí Hay que poner aquí un cofre Si no Madera Vamos a pillar Una poquilla madera Vale Venga Vamos a ver Esto lo vamos a poner No tío Esto No lo puedo poner en el uno Uno Esto lo vamos a poner en el dos Ahí estamos Vale No tengo materiales Para el oro Que me pide Vale Tengo que hacerlo aquí Primero Vale Puedo hacer dos más Vamos a hacerlo a continuación Vamos a hacerlo a continuación Otro más Venga Y por aquí Puedo hacer cinta No debería haberlos puesto Porque no sé lo que me va a pedir el tutorial Como soy un espabilado Sí, sí, sí Tengo que ponernos Tengo que ponernos Tengo que ponernos Tengo que ponernos Otro por aquí Listo Vale Necesitamos perforadoras Vamos a poner dos aquí Dos o tres O las que hagan falta Necesito engranajes Vale Vamos a coger de aquí Aquí se ha acabado el combustible No se ha acabado Vamos a coger Todas Ahí está Vamos a fabricar unos cuantos engranajes Tres Tres me pide Tres por cinco Quince Trece Catorce Quince Ahí estamos Hacemos aquí Necesito hornos de piedra Para hacer esto También Por aquí Para aquí Voy a hacer cuatro Por aquí Y quizá Una por aquí No exactamente Una por aquí Vamos a pillar piedra Vamos a abrir el Una Dos y tres Y tres de carbón Aquí no hay carbón Vale Me lo va diciendo Por aquí Cuatro Cincuenta Cuatro Habrá que aprovecharlo todo Digo yo Ciento cincuenta Por aquí Siete por aquí Ochocientos Ocho cincuenta Luego las hay más grandes Creo Creo recordar Vamos a poner por aquí Y ahora vamos a hacer cinta Que me pide para la cinta No tenemos para hacer cinta Tengo que hacer otra más Espérate Tenemos que hacer otra más La voy a poner aquí Que aquí no extrae una puta mierda Vale Necesito cinta por aquí Placa de hierro Placa de cobre Hay cobre por ahí Hay cobre por aquí Tengo que traer cobre Ok Y la cinta no la puedo hacer Sí que puedo hacer cinta Vamos a hacer cinta Por favor Necesito cinta Sí, sí Un momentillo Y esto Lo vamos a colocar Aquí mismo Por ejemplo Vale Pinchamos aquí De aquí Aquí Esto lo vamos a borrar Esto lo vamos a borrar Hay que darle a la rotación Exactamente Para aquí Y para aquí Y por aquí Ahí estamos Hasta Aquí hay que poner los brazos Y podríamos poner En vez de para cofre Poner por aquí Pin, 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 pin Carbón directamente Aquí Quizá lo hagamos después Ahora lo vamos a meter manual Uff Me da un poco de pereza Estoy por hacerlo Estoy por hacerlo ya Estoy por hacerlo A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vamos a Vamos a mirar Las El cofre Vamos a cogerlo todo Ahí está Vamos a meter 25 En cada 25 por aquí 25 por aquí 25 por aquí 25 por aquí Y 25 por aquí Ahí estamos Vamos Vamos un poquillo Vale Esto ya Ya produce más De lo que De lo que recoge El brazo Habría que coger eso Quitar el cofre Seguramente lo hagamos Pero de momento Vamos a ver Solo tenemos este Funcionando Vale Combustible Necesitan Necesitan Estas Combustible Vamos a poner brazos Vamos a hacer brazos Me pido engranajes Y para engranajes Necesito placas de hierro Ahí está Vale Vamos a ver Esto lo voy a poner aquí Por ejemplo Bueno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Y aquí Hay que rellenar De carbón Ahora de momento Lo vamos a hacer manual Cogemos esto Vamos para aquí Metemos 25 Vamos para aquí Metemos 25 Vamos para aquí Metemos 25 Y para aquí Metemos el resto Ahí estamos Ahí claro Hay que meter Hay que meter Más carbón Vamos a poner los brazos Ya Dejarnos de hostias Exactamente Un espacio Tiramos cinta por aquí Vamos a ir Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Voy a borrar esto Borramos esto Borramos esto Ponemos cinta por aquí Ahí estamos Y aquí colocamos brazos Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Y otro por aquí Ahí estamos ¿Qué pasa? Porque no rula esto Ah, se han quedado sin combustible los brazos No me toquen los cojones, tío Se quedan sin combustible Ufff Cuidado Vale, un momentito Esto se cargarán automáticamente De combustible Al recibir el Seguramente No sé si esto está funcionando Debería estar funcionando Debería estar funcionando Vale Tenemos que hacer placas de cobre Tenemos que poner aquí extractoras Necesito placas de metal Ahí tenemos un montón Ahí estamos, hastío Vale Tenemos casi 200 placas de metal De verdad que no inserta Debo configurarlos Porque no está metiendo el carbón En el En el horno Debería que estar metiendo Si yo le quito el carbón aquí Vale Lo está metiendo Lo mete Vale Sí que lo mete Sí que lo mete Sí que lo mete Vale 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 Vamos a lo que está Vamos Tenemos que hacer Extractoras Perforadoras Voy a hacer un par Quizá Un par por aquí Hoy ya hago una burrada Como es el tutorial Debería ponerla por aquí Ahí está Es igual Vale Vale Vamos a pasar Esta la vamos a hacer automática Ya Necesitamos hacer cinta Esto se puede hacer automático Creo recordar La cinta se podía hacer automática Después Vale Voy haciendo las cosillas Y voy poniendo cinta por aquí Va a venir por aquí Va a venir por aquí la cinta Pasa por aquí No pasa No pasa La puta cinta Borramos Este horno Lo voy a borrar No lo necesito Para que pase por aquí La cinta Vale Voy a coger Placa 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 Placas 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 Ahí estamos Vale Pasamos la cinta por aquí Vamos a borrar el Espérate Borramos esto Borramos esto Borramos esto Borramos esto Borramos esto Borramos esto Borramos aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí ponemos un par de brazos Uno por aquí Otro por aquí Y esto Y esto quizá Y esto quizá use dos Para el Pero claro Es que no podemos pasar el No tenemos túneles Ni nada de eso todavía ¿Verdad? No tengo túneles No tengo túneles Ni mierdas de esas Pues hago dos hornos Por aquí Voy a hacer dos hornos Por aquí Visto Directamente Bueno por aquí No puedo hacer más hornos Necesito piedra Hay piedra aquí Nada Necesito Meterle combustible Vale Aquí hay piedra Coño Vale Lo podemos hacer Unos cuantos Hacemos un horno Hacemos un par de brazos A ver Pero a estos Les tengo que echar gasofa También Estos se van a quedar Sin gasolina Sin combustible Debería crear una cinta Pi, 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 pi Y luego los brazos Exactamente Bueno ahora sí Lo dejamos así Vale Esto no tiene combustible Está cogiendo ¿Qué cojones estás cogiendo? No está cogiendo Lo que tiene que coger Vale Borramos esto Borramos esto Borramos esto Borramos esto Hacemos cinta Cinta Por aquí Por ejemplo Y Vamos a poner Un par de hornos Aquí No me estoy montando Unos cacaos Ya se nota Se nota que hace tiempo Que no juego yo esto Vale No deber No tenía acuerdo Hacer esto La verdad No tenía acuerdo Ya lo haremos Esto ya lo haremos Vamos a ver hombre Voy a coger las cosillas Y pista Vamos a coger las cosillas Y pista Vamos a hacer un cofre Aquí Para hacer el tutorial Y fuego Y aquí Vamos a poner Otro cofre Y un brazo Para coger el carbón Me pasa No va al cofre Ah Necesito el brazo Coño Necesito el brazo Sin el brazo No hacemos nada 50 de cobre Vale Se ha quedado Sin combustible esto Podemos hacer esto También Bien Ahí está Ahí está Ahí está Nos olvidamos Vamos a darle combustible Al brazo Estos necesitan combustible Otra vez Esto necesita combustible Debería poner Hay separadores Luego Y Debería poner Para no tener que molestarme Como solo hay que hacer esto Placas de cobre 50 Las voy a hacer manualmente Las puedo hacer manualmente O tengo que poner un morno Vale Tenemos que hacer un morno Las voy a poner Las voy a poner Las voy a poner A mano A tomar por saco Ponemos el horno aquí Un par de hornos Venga Metemos Los 50 aquí O como es 25 Y 25 25 25 Y 25 Y 30 Venga Me queda un poquillo De carbón Lo dejamos aquí Acabamos esto Supongo que esto Y acabará el tutorial Con esto Y nos dejamos aquí Y en el próximo Hago un juego libre Ya Hasta el día 20 O así Hasta donde lleguemos En juego libre Venga Venga Más para aquí Más para aquí Que se vaya haciendo Esto Aquí ya está Aquí ya tenemos carbón De sobra Solo faltan las placas De cobre Esto continúa Seguro Tengo que hacer la munición Me sonaba a mí Tenía que hacer munición Ya no me acuerdo Es que han pasado No sé Si cuatro años O a saber lo que ha pasado Ya está Me vas a mandar A hacer munición No Vale Vale Pues Lo vamos a dejar Por aquí Quizá Haga los Haga el resto Para Para acordarme Para quitarme el óxido Y En el próximo episodio Hacemos Hacemos Ya os digo Hacemos un juego libre Hacemos juego libre Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y Uniós al imperio Un saludo Hacemos un próximo episodio Gracias.